Acá para mi compa Jorge Durán que le encanta este tema que se llama ¿Quién fue? Por ahí composición de su servidor que ahorita está por ahí fuertemente sonando las radios con mi compa Larry Hernández. Eso dice más o menos así ¿Por qué no dices lo que sientes? ¿Por qué estás llena de rencor? Yo sé muy bien que no me quieres como te estoy queriendo yo ¿Por qué desquitas tu coraje? Con el amor que yo te doy deja sanarte yo la herida que llevas en tu corazón Dime Dime qué te pasó Dime quién te engañó para partirle el alma Dime quién abusó Dime quién se burló de tu amor tu confianza Yo quisiera Yo quisiera encontrarse pobre infeliz y partirle la cara para hacerle saber que a ninguna mujer que a ninguna mujer se le pega o se le engañó Por favor dime quién ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Si tú prefieres yo me alejo Sé que no es fácil olvidar del cuerpo se borra una herida pero del corazón jamás Dime qué te pasó Dime quién te engañó para partirle el alma Dime quién Dime quién ¿Quién se burló? ¿De tu amor? Tu confianza Yo quisiera encontrar a ese pobre infeliz y partirle la cara Para hacerle saber que a ninguna mujer Se le pega o se le engañan Por favor, dime quién ¿Quién fue? Ahí quedó por ahí ese tema bonito Compleciéndole aquí a mi copa Jorge Durán, hombre